Bueno, buenos días. Soy el capitán Omar Figarela, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Santelena de Guayrén. En estos momentos colaborando, contribuyendo con el cambio de rostro que viene realizando nuestro alcalde Manuel de Zubayés por instrucciones del ciudadano gobernador y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, cambiándole el rostro a Santelena de Guayrén, a lo que son las instituciones del Estado, a toda Santelena, cambiándole la imagen a esta ciudad que está cumpliendo 100 años en este 2023. Agradecemos al alcalde Manuel de Zubayés por todo el apoyo que viene prestando, todo el cambio del rostro de nuestra hermosa Santelena de Guayrén en este centenar.